En Propósitos va a ser el hilo conductor de nuestra programación navideña, donde vamos a intentar ser cómplice con el espectador, proponiéndole lo que todos hacemos cuando empieza el año. Hemos escogido propósitos universales que todo el mundo se ha planteado alguna vez, si no es para cumplir en 2017, a lo mejor en el futuro. Queremos aprender a cocinar con nuestros queridos niños de menudo chefs, que como sabéis es un programa donde compiten cocineros profesionales con niños que no lo son, pero muchas veces están a la altura. También queremos encontrar el amor, queremos enamorarnos, queremos tener la mejor pareja y hemos reflejado esto con un contenido muy interesante que es casados a ciegas, gente que está sola y necesita el amor tanto como para decidir casarse con el desconocido. Otro de los propósitos que queremos desarrollar es el de ser yo mismo, para ello contamos con un programa que ya tenemos en antena, que es de su hora conocido, Catfish, donde se intenta desenmascarar a aquellas personas que están intentando engañar a víctimas del amor internauta. El propósito de cambiar de vida lo hemos ligado al concepto viajar fundamentalmente, contamos con Expats, que es un programa donde los protagonistas viajan a diferentes puntos del globo habiendo roto por completo con su vida anterior, y vamos a seguir también en esa línea de viajes con otros programas como La Gran Escapada, famosos internacionalmente, van a viajar por diferentes puntos del planeta enseñando la cultura, la gastronomía, la diversión. Ponernos en forma, es algo que por eso estamos en un gimnasio. Nosotros queremos reflejar con Guerra de Dietas, un programa que hace precisamente eso, ayudarte, enseñarte cómo perder peso a través de distintas dietas, siempre de una manera saludable, por supuesto, y cómo ponerse en forma, que siempre están muy unidos. Queremos también superar nuestros complejos, superar nuestros prejuicios, y lo vamos a hacer de la manera más honesta que sabemos, quitándonos la ropa y yéndonos a una playa espectacular con cita en pelotas. Queremos también buscar el hogar ideal, reformarnos a casa. La Casa de Tus Sueños es un reality talent donde distintas parejas luchan por conseguir la casa que ellos mismos están construyendo. Lo que no saben es que cada vez que son eliminados por haber sido el rival más débil, la casa en la que estaban trabajando se la llevan ellos. Todos estos propósitos los vamos a ubicar fundamentalmente en el prime time, pero toda la parrilla va a estar impregnada de otros propósitos que no hemos comentado, pero que también nos sirven para desarrollar este hilo conductor. Para 2017, después de cumplir con todos los propósitos, pues que los tendremos en mente a lo largo del año, ojalá, pues bueno, seguimos trabajando en buscar la mejor producción ajena posible, pero sobre todo nos estamos centrando también en nuevos proyectos de producción propia, a ver qué es una aspiración clara, es así, para el 2017. Pues nos interesa, como sabéis, todo lo que es el universo reality, estamos buscando personajes que identifiquen el canal de alguna manera y nos gusta mucho el dating también, creemos que es un género que está de moda, que apela directamente a un público como el nuestro y estamos explorando esas vías. Ojalá encontráramos a las cargación españolas.